Un nuevo y lamentable homicidio se registró en la noche de este martes en el barrio Los Mandarinos, Comuna 4 de Barranca, Bermeja, dejando como saldo a un menor fallecido. La víctima fue identificada como Juan David Canchila, de 16 años, y de acuerdo con información suministrada, había llegado recientemente de Medellín a pasar las celebraciones de fin de año en la ciudad. Sobre las 9.45 en el sector barrio Los Mandarinos se presenta un hecho donde dos sujetos atentan contra la vida de un joven de 16 años, Juan David Canchila, Sarmiento, en donde el joven se encontraba saliendo de su residencia, inmediatamente son interceptados por dos sujetos comunizados en una motocicleta, atentan contra la vida del joven y emprenden del lugar. En el momento se realiza el seguimiento por parte de las unidades que componen el Modelo Nacional de Reglación y Comunidad por Cuadrantes, en donde se busca esclarecer este hecho, se realiza la actividad de Plan Candado, tratando de ubicar los posibles móviles de esta situación sucedida. De acuerdo con la comunidad del sector, alrededor de cuatro disparos fueron propinados al menor, quien buscó refugio en la vivienda de un vecino. Al lugar arribó el cuerpo de bomberos voluntarios para asistir al joven, sin embargo, ya no contaba con signos vitales. Las autoridades hicieron presencia para realizar las respectivas investigaciones. Invitamos a la comunidad para que suministre información que conlleve a la ubicación de estos sujetos. Tenemos varios elementos materiales como prueba, en donde corresponden videos y demás, donde se van a conocer las características de estos sujetos. En las últimas horas, en el puerto petrolero, cuatro personas, incluidos dos menores de edad, han muerto en menos de 72 horas en hechos de violencia en la ciudad. Esta situación crítica genera una gran preocupación en Barranca Bermeja debido al aumento de cifras por homicidio.